y el tiempo de presentar el contenido de la presentación anterior con el tema general del bloque, que entiendo que es relativo a metas de conservación en países de origen y diversificación de especies para la alimentación y la agricultura. Quiero comenzar diciendo que lo que nos presentó la doctora previamente es una herramienta que de alguna manera nos puede ayudar a ver cómo estamos en los diferentes países en cuanto a recursos genéticos, pero yo quiero extenderte, mucho de lo que voy a explicar es parte de mi opinión personal, de mis experiencias en este tema, creo que es parte de la riqueza de este taller. Creo que este enfoque que se está planteando es un enfoque bastante general que plantea de alguna manera cómo podemos vender nuestra universidad. No estoy diciendo mal vendida o bien vendida, simplemente estoy diciendo cómo generar a partir de ella algún beneficio económico, con el enfoque principalmente posiblemente en grupos económicos más importantes. Entonces, el enfoque que yo le quisiera dar al tema es de que nos debemos preguntar qué es lo que queremos conservar y cómo conservarlo. En ese sentido, yo lo veo el tema un poquito más amplio que un índice total, es decir, no estoy diciendo que el índice no es importante, sí lo es porque nos da inicios cómo estamos y hacia dónde deberíamos ir, pero creo que el tema de metas de conservación va un poquito más allá en función de lo que es la universidad presente en los países como los nuestros, los países altamente diversos, pero que de hecho sabemos que tenemos una contradicción total en nuestros países, alta riqueza y biodiversidad, pero somos de los países más pobres. Entonces, esa es una de las grandes preguntas que yo tengo 40 años de trabajar en ese tema y la respuesta que me tengo, ¿qué hemos hecho en función de este recurso valioso convertirlo en desarrollo? Entonces, yo lo tomaría en el poco tiempo que tengo, cuando la pregunta es de que la conservación como tal de todos los recursos, de toda la riqueza que tenemos, debe de ir acompañada de los osos Nietzsche. Ese es el enfoque que les quiero dar. Es decir, sabemos, por el tiempo que tengo de trabajar en estos videos con unos compañeros de la edad mía, más o menos, sabemos que el tema antes era conservar por conservar, y era un concepto biológico que se mantenía en los años pasados. En el banco estamos claros que es el concepto variado. Lo que no tiene uso, obviamente, no se va a utilizar. Y el otro enfoque es cómo dar respuesta a nuestras comunidades, a nuestros países, para que ese oro verde que llamamos, lo convirtamos en desarrollo. Vale decir que a la par de ser países ricos en biodiversidad, ricos en recursos genéticos, somos los países que conformamos los 19 países más diversos del mundo, de los países mega diversos. Y estoy hablando de Guatemala, estoy hablando de México, estoy hablando de Costa Rica, estoy hablando de Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil. Y si me falta alguno, por favor, no me siguen en este momento. La América. Bueno, entonces, ¿cómo enfocar eso? El primer asunto es de que, ¿qué vamos a conservar? Las especies de alto valor económico, a nivel mundial, que de alguna manera tienen muchos estudios, mucha información, y han sido conservados en bancos internacionales. No estoy en contra de que estudiamos eso, sigamos, pero me preocupa algo más. Entonces, ¿qué pasa con las especies sobreexplotadas? Con las especies ancestrales, que son parte de nuestra cultura, y son parte de nuestra realidad y de vivirla. ¿Por qué estas especies se llaman sobreexplotadas? Yo lo manifiesto, siempre que tengo oportunidad públicamente de hacerlo, que son especies que no tienen valor social, tienen valor económico per se, principalmente desde el punto de vista del noticio, cuando pensamos, si vamos al aspecto científico y vemos la calidad nutricional de nuestras especies nativas, que es tres veces, cuatro veces más importante que las especies introducidas. Entonces, la gran pregunta que tenemos en nuestro país, en América Latina, especialmente en Guatemala, es famoso por la desnutrición que existe. Estamos viviendo sobre un tema tan importante que tenemos a la disposición. Tenemos las especies, nuestras comunidades las conocen, más sin embargo, no son utilizadas simplemente por eso, y que no tienen ningún acuerdo político. Otro tipo de especies que debemos de concepar son los parientes silvestres. Recuerden que los parientes silvestres debemos de darle prioridad a nuestros países. Los parientes silvestres prácticamente son la fuente de mejoramiento en el mundo mundial. Nosotros, como países mega diversos, como países centros de origen, somos muy ricos en parientes silvestres. Y los parientes silvestres en la base de mejoramiento en el mundo mundial. Posiblemente en nuestros países, y así sucede, no hacemos mejoramiento utilizando esos parientes silvestres, pero las grandes industrias, los grandes países productores necesitan de eso. De tal manera que entonces, como que hay que comenzar a valorizar, dentro de las metas de conservación, ¿qué queremos conservar? ¿Cómo vamos a conservarlos? Alguien me diría, pues, hagámoslo a través de, el sitio a través de los grandes bancos internacionales, que de hecho ya tienen muchas y muchas especies, no las especies subexportadas, no tienen los parientes silvestres, si ustedes revisan los datos de los bancos internacionales, parientes silvestres es mínimo, podrá ser María de Excepción, tal vez Yuc, tal vez Papa, posiblemente, la que se maneja en los centros internacionales, pero los demás parientes silvestres, absolutamente no tenemos nada en los bancos. Entonces, es necesario reposar ese tema. Pero yo quisiera ir un poquito más en el tema de conservación en sí, per se. Yo soy amante de lo que es la tecnología tradicional. La tecnología tradicional es lo que maneja la biodiversidad en nuestros países. La conservación en sí, la debemos enfocar a través de lo que es el manejo de la tecnología tradicional, y que les puedo hablar un poco con ese tema en este momento, a través de lo que es el manejo del sistema MIPA, por ejemplo, lo que es Mesoamérica. El sistema MIPA es el sistema perfecto de conservación, insito que existe, que es un sistema altamente resiliente, por el hecho de ser por el cultivo. No nos podemos alejar, no sé exactamente cómo mencionarlo en esta parte andina, lo voy a mencionar cuando lo hablamos en Mesoamérica, los huertos familiares. No sé si ese concepto se maneja aquí. Pero un huerto familiar no es como nos enseñaban en la escuela de agricultura cuando éramos jóvenes, acelerar un tablón de raban o un tablón de cebolla en la casa. Eso no es un huerto familiar. Un huerto familiar es un bosque que está dentro de nuestra casa. Entonces, si partimos de ese concepto, la conservación en sí debe enfocarse en huertos familiares, que es un elemento prehispánico de nuestra cultura. Yo he hecho bastante trabajo en Mesoamérica en huertos familiares, y por lo menos en un huerto familiar existen 250 especies, 250 especies que le dan empujar a la economía familiar. En estudios que hemos hecho en algunos grupos males, por lo menos el 18% de la economía familiar proviene del huerto familiar. A la par de que ese huerto familiar es un elemento social, donde se reúnen todas las comunidades dentro del huerto, es un elemento ambiental en función del cambio climático, y es un elemento importantísimo desde el punto de vista de conservación. Perdón, conservación in situ. En función de conservación, pues tenemos que conservar aquello que tenga un valor, un valor para dar respuesta a valor agregado a lo que queremos conservar. Un tema importantísimo, lo hablo por Mesoamérica, por mi experiencia, es la revalorización de las especies y de las culturas. ¿Estamos cerrando? ¿Estamos cerrando? Ok, entonces, me quiero quedar por acá porque me están diciendo que el tema se termina, pero quiero concluir que finalmente existen muchas cosas más que podría comentar, pero la respuesta básica es, ¿cuáles deberían ser los métodos de conservación? Bueno, conservar aquellas especies que a través del valor de uso las podamos tener para aprovechar conocimiento tradicional, para conservar la biodiversidad, y desde el punto de vista de sistemas residentes. ¡Gracias!